Entonces, ¿tengo que vender o constituyo para solicitar su financiación? Pero vi que justamente los negocios lucos... La jornada de hoy ha consistido en llevar lo que es el sistema de franquicia y las ventajas de este sistema a todas aquellas personas emprendedoras que por la casuística actual del país vean en la franquicia una salida para sus necesidades tanto laborales como profesionales. Yo creo que estas jornadas de la franquicia que hemos disfrutado en esta mañana han sido resultados bastante interesantes, sobre todo porque lo comentábamos al principio que en esta pelea, en esta lucha, en esta batalla que tenemos por ganarle tiempo para que los vecinos de Leganes salgan de esa situación de desempleo, de búsqueda de empleo y se conviertan, pues bien sean en trabajadores por cuenta ajena o bien sean en este caso por cuenta propia pues será un poco una pata que nos iba faltando a la mesa que vamos intentando poner. Yo diría contarles esta alternativa, la alternativa de la franquicia la verdad es que dentro del área de mujer, de la Concejalía de Comercio, Empleo y Mujer para apoyar el autoempleo y para apoyar el emprendimiento femenino. Nosotros en Aval Madrid conseguimos que montar, ayudar a que dos proyectos emprendedores salgan a la luz al día, o sea, diariamente se montan dos empresas con el Aval estamos firmando operaciones, más prácticamente el 80% de las solicitudes de Aval se aprueban esto quiere decir que hoy en día, a pesar de las dificultades en las que está pasando el país el acceso a la financiación es posible en la Comunidad de Madrid a través de nosotros, a través de Aval Madrid. Nosotros desde nuestra posición presentamos una serie de modelos modelos que se pueden ajustar a este desarrollo tanto de la mujer y también, por qué no, del hombre facilitando un poco esas inversiones y esas condiciones para que puedan desarrollar esos proyectos. Yo creo que son fórmulas que todas las que vayan recibiendo a nuestros vecinos y que estén informados para saber por lo menos cómo ir buscando. Además, la guía que se les ha dado de autoempleo yo creo que es realmente interesante de tener y además invito a los legalenses a que soliciten una guía porque es un manual ideal de cómo constituir una pequeña vida en la empresa. Para todo tipo de información, digamos, que pueden contactar con nosotros a través de la página web nuestra www.mundofranquicia.com. Ahí, tanto vía mail como vía telefónica, que aparece en nuestro número de teléfono, podrán contactar con nosotros y nosotros podremos asesorarles y ayudarles en cualquier cuestión.